¿Verdad? Él es el que ejerció la defensa, vamos a decir, de la abogada, digo, de la senadora Norma. Aquí no, ¿verdad? Entonces, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Saludos para ambos, para todos los oyentes y a las órdenes. Sí, doctor. Justamente estábamos leyendo un poquito lo que puso en su red social X, justamente, doctor. Y queríamos su opinión con respecto al fallo del doctor Rubén Darío López, el juez laboral, con respecto a este amparo específicamente. No, para nosotros nos parece una relación jurídica el fallo. En primer lugar, porque no se dan los argumentos formales para hacer lugar al amparo. La Constitución claramente establece que para hacer lugar a un amparo se debe analizar la ilegalidad del acto, por un lado. Entonces, ahí tendríamos que preguntarnos, el acto de bloquear, un funcionario público, no vamos a sacar de que sea senadora o diputado, de bloquear a una persona dentro de sus redes sociales, ¿Es un acto ilegítimo o ilegal? En absoluto. No hay una norma que sanciona o prohíba esa situación. Por lo tanto, no existe, no es un acto ilegal. Tampoco es ilegítimo. ¿Por qué? Porque la red social te permite, dentro del contrato que vos generás con la red social, porque se hace un contrato donde hasta se abona por el uso de la red social antes de Twitter, ¿verdad? Entonces, no puede ser ilegal desde el momento que la red social te permite bloquear, admitir o directamente editar comentarios. O sea, te da también esa opción hasta de que vos publiques algo y evitar que el usuario o tus seguidores puedan comentar sobre lo que vos publicas. Entonces, no estamos ante un acto ilegítimo o ilegal. Después tenemos que analizar la urgencia del caso. Y yo me pregunto qué urgencia puede existir y la señora Peralta puede informarse de lo que ocurre en la Cámara de Senadores a través de las redes oficiales. Hay una red social, X, que se llama senadores.pi, donde el ciudadano recibe la información institucional de la Cámara de Senadores. Están las radios, están los diarios, en fin. Esta telecámara, existen otros mecanismos que pueden zanjar algún caso de urgencia. Por lo tanto, tampoco existe la urgencia en el caso. Entonces, el estampado debería rechazarse porque no reunía los requisitos formales. O sea, el mínimo debería rechazarse sin entrar a analizar el fondo de la cuestión. Pero analizando el fondo de la cuestión, también existe para nosotros errores en el fallo. ¿Por qué? Porque el juez atribuye a la cuenta de la senadora, atribuye dentro del contexto, atribuye como una cuenta oficial. Y eso no es cierto. Porque la cuenta oficial del Senado es senadores.pi. En la cuenta oficial se transmite las posiciones institucionales de la Cámara de Senadores. La cuenta de la senadora es una cuenta personal porque no es una cuenta oficial y porque ella en esa cuenta no transmite la posición oficial de la Cámara de Senadores. Transmite su pensamiento personal, transmite su criterio, transmite lo que ella piensa en relación a un punto u otro. O sea, no estamos ante la privación del derecho de la información de un ciudadano por acceder a una cuenta personal. No. En todo caso, si la cuenta de la Cámara de Senadores, la cuenta oficial institucional, bloquea a un usuario, sí estamos hablando ante una limitación de la información. O sea, la Constitución garantiza al ciudadano la información. La información tiene que ser cierta y veraz. Entonces, ¿qué es lo que debe buscar un ciudadano? Que las cuentas oficiales de donde uno recibe una información cierta esté habilitada para el público y no exista censura. Pero la cuenta personal de alguien son pensamientos personales, político, ideológico, deportivo. Eso no afecta al ciudadano en su derecho de información. En todo caso, le priva al ciudadano del derecho de conocer lo que piensa esa persona. Pero eso protege a la persona usuaria, al dueño de esa cuenta, a la libertad de expresión de manifestar lo que a ella le parezca y de compartir su ideología con la persona que a ella le parezca. O sea, que existe una diferencia entre lo que son cuentas oficiales y lo que son cuentas particulares, por más que estos particulares tomen parte de una institución. ¿Y dónde está la diferencia? En la posición. O sea, la posición tiene que ser, para que la cuenta sea oficial, la posición tiene que ser del cuerpo, de la institución. En este caso, no se puede hablar de una cuenta oficial porque lo que la senadora transmite por su cuenta son pensamientos personales, hasta pensamientos ideológicos, te repito, y deportivos. O sea, no estamos hablando de una posición, ni siquiera representa una posición de la bancada en cual ella forma parte. O sea, hay una diferencia entre cuentas personales y cuentas institucionales. Eso también está establecido en la ley de, en la ley 54, no recuerdo ahora de la, la ley de, si me ayuda, se me fue. Ley de cuentas oficiales. Información pública. Ah, ley de cuentas. La ley de información pública. Acceso a la información pública. Acceso a la información pública. En su artículo 2, claramente esta ley establece cuáles son los órganos institucionales. Y en lo que refiere el artículo 2, en el inciso A dice, poder legislativo, sus cámaras y sus comisiones. No dice acá los senadores y los diputados. Claramente dice sus cámaras y sus comisiones. ¿Qué significa esto? Que el ciudadano tiene derecho a la información pública, todo lo que proviene de la Cámara y de sus comisiones. Y en ese sentido, la Cámara de Senadores tiene una cuenta oficial en todas las redes sociales. No sé si las comisiones tienen cuentas oficiales, pero sí es que la Cámara de Senadores tiene su cuenta, que el senador esté ahí. Entonces, eso es lo que establece la ley 5282. Y así, en ese sentido, también habla del Poder Ejecutivo, donde sí habla de sus ministros. Incluso las binacionales. Así es. Entonces, de la Fuerza Armada, de la Defensoría del Pueblo. O sea, dentro de este artículo no figuran senadores o diputados. Por lo tanto, tampoco se puede hablar de una vulneración a la información pública. Eso son fuentes de información pública. Justamente lo que dice la ley 5282. Dice como fuente de ello. Donde el ciudadano pueda acceder y pueda tomar conocimiento de la información de la institución que le parezca. Doctor, en este caso, el juez habla de que al ser una senadora y al no decir que es una cuenta privada o no establecer eso, y que usó justamente para la campaña su red social y también la usa para transmitir informaciones públicas. Entonces, por eso se convierte en una fuente pública, dice prácticamente. En primer lugar, no existe una norma que obligue a los diputados a decir, bueno, tienen que tener un correo oficial o una red social oficial. O sea, la cuenta de la senadora. Encima ni siquiera dice senadora. Dice abogado. O sea, ya de cuando la misma era abogada. Entonces, ¿qué es lo que cuando vos...? Y es muy fácil, le dejo a que ustedes hagan esta práctica. Entren en un buscador y coloquen diferencias entre cuentas privadas y públicas, y ahí te sale la diferencia. O sea, las cuentas públicas son cuentas que transmiten posiciones institucionales. Las cuentas privadas son las que transmiten posiciones particulares. Entonces, no se les priva a la ciudadana Peralta del derecho a la información que dice la Constitución porque se le bloquean una cuenta personal. Porque con ese criterio, yo voy a ir más. Con ese criterio, yo tengo el derecho de recibir información de los medios de comunicaciones. Quiere decir que todos los periodistas tienen que estar obligados a aceptar a todos los ciudadanos que quieran entrar en las redes sociales a decir cualquier disparate. Doctor, justamente eso, por un lado, con respecto a lo de la ley, dice el juez y argumenta con respecto al, creo que es el artículo 45 de la Constitución que habla que el hecho que no esté regulado una garantía o derecho constitucional igual tiene que resolver el juez. Y el juez dice, justamente eso dice, no está regulado lo de las redes sociales, entonces tiene que regir por lo que es la convivencia social, dice la verdad. Y en el fallo, justamente yo leyendo me di cuenta que él dice que si la persona, el seguidor, le ofende, le acosa, la autoridad tiene todo el derecho a bloquearle. Pero si no se probó eso, entonces tendría que no tiene ese derecho, dice. Bueno, en primer lugar, el mismo se contradice, que es lo que yo te dije al inicio. Si no estamos ante una norma prohibitiva, entonces el amparo tiene que rechazarse, porque lo que busca la esencia del amparo es proteger al ciudadano de una vulneración a sus derechos constitucionales. Y ahí él habla de acceso a la información pública. Y bueno, y el acceso a la información pública del cual él habla, tiene que seguirse a la ley, a la ley de acceso a la información pública, que nosotros lo manifestamos en nuestra contestación. Y dentro de la ley de acceso a la información pública, no está establecido como fuente de información pública el pensamiento de un diputado o un Senado. Está bien especificado en el inciso A del artículo 2 la Cámara de Senadores y las comisiones. Pero doctor... Una cuestión obvia. Una cuestión también. La información que el ciudadano tiene que recibir, tiene que recibir de fuentes oficiales. Doctor... No puede ser fuente de información el pensamiento de un diputado o un Senado. ¿Y qué pasa si el diputado o el Senado dice, ahí apareció o oscila en la bahía? Pero doctor... Vamos a tomar esa como una fuente de raya. Doctor, le consulto. Ahora tenemos el sistema de... del voto así nominal. O sea, cada uno de los que están en el Senado y en la Cámara de Diputados tiene el voto preferencial, vamos a decir. O sea, yo le voto a la senadora Norma Aquino. Ponele que tenga 60.000 votos ella. Esa gente no tendría derecho a conocer qué piensa esa senadora, teniendo en cuenta que ellos le votaron. La gente dentro de una campaña se supone que tiene que conocer el pensamiento, el modo de vida, su antecedente, antes de votar. O sea, el ciudadano tiene que conocer a quién le voto, porque se supone que en un periodo electoral existe un periodo donde uno puede hacer publicidad y dar a conocer sus propuestas, a conocerse uno. Y dentro de ese periodo, la senadora y todos los candidatos utilizan sus redes sociales para darse a conocer. Pero eso no tiene que ver nada con el derecho a la información, porque te respite. Pero, doctor, ¿no tendría que poder controlarle, una vez que termina la campaña, para controlarle a la senadora para saber si ella cumplió lo que dijo en la campaña? Le consulto, doctor. Y uno tiene derecho a controlar a través de los órganos oficiales. Por eso la Cámara de Senadores tiene un canal, tiene una red social, tiene un medio impreso, están los periodistas donde se enteran a través de estos mecanismos como votó la senadora, que el proyecto presentó. Es más, la Cámara de Senadores tiene una página donde uno accede y accede a todas las leyes presentadas por ese legislador. O sea, si vos querés seguir el trabajo de la senadora, ingresar a la Cámara de Senadores, a la página oficial, te vas al perfil de la senadora y ahí están todos los proyectos que ella presentó. O sea, que lo que le está privando al ciudadano del derecho a la información. O sea, la información es una, oficial. Mi pensamiento no es una información, mi pensamiento es mío, es como yo pienso. Y si quieren saber lo que piensa la senadora sobre tal o cual proyecto. Pues te voy a repetir. O sea, tiene que ser, evidentemente tiene que ser solamente a través de la información oficial y no se puede saber lo que ella dice o piensa sobre un proyecto de ley. Y claro que puede acceder a través de los medios de prensa, a través de TV Cámara, a través de los periodistas que cubren la Cámara, a través de TV Cámara, de Radio Cámara. O sea, a nadie se le pria el derecho de conocer. Muchos órganos alternativos e institucionales hay. Cuando ella habla, uno puede acceder. O sea, la red personal es una cuestión personal. Aparte, es tan absurdo este fallo que lo ordena a la senadora. Y por eso vamos a apelar, porque no podemos dejar un presidente como este. Y es importante que llegue a la Corte Suprema. Por el hecho que le dices, vos tenés que desbloquearle. Perfecto, vamos a suponer que perdemos toda la instancia. La senadora le admite y usa la función de que no pueda emitir opinión. ¿Qué ocurre ahí? O sea, la red social te permite aceptar, bloquear y te permite que el comentario que vos levantes... Silenciar. Silenciar. Por eso te estoy diciendo, yo lo que digo es, no podemos nosotros llegar al absurdo cuando no nos gusta o no nos agrada a una persona. Yo sé que seguramente la senadora le agrada a muchísima gente. Pero si nosotros por ese desagrado que ella acelera, rompemos la institucionalidad o vulneramos derechos constitucionales, el día de mañana te puede afectar a vos. Porque con este mismo pensamiento del juez, yo puedo presentarme y tengo a varios periodistas que me tienen bloqueado. Entiendo perfectamente. Yo también estoy preocupado porque cualquiera puede plantear que al dar yo una información de interés público, porque ahí lo que habla de interés público, se puede ir contra periodistas también. Totalmente de acuerdo en eso, doctor. Entonces no podemos abrir un umbral peligroso. ¿Por qué? Porque vamos a ocurrir lo que te estoy diciendo. Yo leo que hay más quejas de los ciudadanos contra periodistas que bloquean a ciudadanos que de ciudadanos bloqueados por parlamentarios. Entonces este fallo. Y le tienen que preocupar a ustedes. Porque como vos mismo me decís, ustedes son fuentes de información, que transmiten información. Y si vos me tenés bloqueado allí, yo recurro y voy a abrir una caja de Pandora. Doctor, en este caso, ¿va a plantear una apelación? ¿Va a ir hasta la corte? Si es necesario, vamos a ir hasta la corte. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que esto le quedó grande al juez. Un juez nuevo. Un juez que seguramente todavía se deja llevar por la pinta de algún medio de comunicación. Y su fallo, te repito, deja una puerta abierta muy peligrosa. No pasa la senadora. Esa no ahora va a pasar. En cinco, en diez años va a pasar. Pero deja una puerta abierta para que se aferten derechos en cuanto a la privacidad, a la libre expresión de uno. No solamente de la clase política, sino también de ustedes los periodistas. A mí lo que me preocuparía es eso. Yo creo que el objetivo del accionante luego era dejar un precedente sobre este tipo de hechos. Ella manifestó muchas veces, pero te vuelvo a repetir. El funcionario público tiene derecho a su intimidad, tiene derecho a la libre expresión y tiene el derecho a él compartir sus pensamientos con quien él quiera. ¿Por qué? Porque no es un órgano de información. El órgano y la institución de información son las cuentas oficiales. Porque con ese criterio del juez, que yo siempre digo, para vos analizar si algo es correcto o incorrecto, tenés que llevar a la sube. Con este criterio, y yo ya metí un amparo, para divertirme, ya metí un amparo contra cinco que le dije que me tienen bloqueado. Se puede saber quién es bloqueado. No soy yo, que coste. No, usando su mismo argumento. Es cierto. ¿Verdad? Doctor, ¿cómo está? Elija Costa le saluda. Tengo dos consultas para hacerle. Un punto es, quería saber un poco la base del bloqueo de la senadora a la abogada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el segundo es, doctor, si no es contradictorio que el juez haya dicho, bueno, tenés que desbloquearle, pero a la vez está permitido el bloqueo si te denigra. ¿Y qué pasa si esa fue la base del bloqueo justamente? Buen punto. Bueno, exactamente. Los fundamentos del bloqueo realmente para, no, no, no le pregunté y creo que ni, no sé si ella hasta recuerda por qué le bloqueó, ¿verdad? Pero generalmente los bloqueos se dan porque son pensamientos contrarios, porque tener una persona que constantemente contradice tus opiniones o te insulta o te levanta cualquier disparate, son bloqueos que generalmente recurren el usuario de esa red, ¿verdad? Y el juez te dice, vos si le ofendes, tienes el derecho a desbloquearte. Y cae en una contradicción, porque entonces lo que tendría que haber dicho el juez, ni siquiera aunque te ofenda, tienes el derecho a bloquear. ¿Por qué? Porque vos podés recurrir a una acción privada de calumbre, infamación, injuria, pero no podés vulnerar el derecho a recibir información de ese ciudadano que te insulta. Porque acá ni siquiera ahondó la base del porqué bloqueo, doctor. Y por ello, es tan absurdo, porque supuestamente él le otorga el derecho a esa ciudadana a que no sea privado de su derecho a la información. Pero te dice, si el insulto le puede bloquear, ¿qué tiene que ver el derecho a la información con el insulto? O sea, ¿qué decir porque esa persona le insulta dejó de tener el derecho constitucional a recibir información? No. La persona insultada lo que tiene que hacer es recurrir a una acción judicial por daño al honor y reputación. Pero ahí mismo se contradice porque ni uno sabe, te repito, yo creo que quiso quedar bien con algunos medios, en lugar de hacer un análisis más profundo de esto. Pero ahí, doctor, lo que yo entiendo es que ese derecho no es absoluto, en el sentido de que, al final de cuentas, tiene que probar, ¿verdad? O sea, dependiendo de la conducta de la persona, el hecho de insultarle, acosarle, eso le da justamente lo que decía, pues, le leo nomás lo que decía el fallo. Dice, tiene razón la demandada al decir que es un acto legítimo bloquear cuando le insulta, cuando es respetuoso, cuando le acosa, por ejemplo, dice. Pero en este caso no se probó eso. O sea, tiene el derecho a bloquear si se da esto. Bueno, pero ahí se está atribuyendo que tiene una competencia que no le corresponde. ¿Por qué? Porque para nuestra opinión, el manejo de una cuenta personal le incumbe a la persona y le puede bloquear a quien quiera. ¿Por qué? Porque con quien firma el contrato, o sea, digital en este caso, y a quien ella le abona de forma mensual, tiene establecido las reglas para una censura, para lo que está permitido levantar. Entonces, si la red social le permite a ella bloquear, admitir, silenciar, no está cometiendo ningún acto legítimo. ¿Por qué? Porque la red social al cual yo me suscribí le permite eso. Quiere decir que esa red social no es un elemento para captar información pública. Es un elemento para interactuar con una persona, en el peor de los casos. Y yo interactúo con quien yo quiera. Yo le invito a mi casa a quien yo quiera. Y la red, en este caso, el usuario es personal de uno, porque ella no representa a la Cámara de Senadores. Ella no representa la posición oficial de la Cámara de Senadores, ni siquiera en la bancada. Ella hace uso de esa red social para dar a conocer su opinión personal. No puede ser nunca utilizada una cuenta personal como una fuente de información. Porque con ese criterio, yo le decía a la senadora, y sabe que levanta, que apareció Voxila en la bahía. Y me van a matar a alguien, me van a decir, con una responsabilidad que una senadora diga eso. Se paró el puerto porque Voxila estaba ahí. Muchos que dieron. En realidad, doctor, incluso puede cerrar su cuenta y abrir otra y ya está, porque la orden es específicamente para una cuenta específica. No, y como yo le dije a ella, nosotros vamos a apelar. Puede darse un montón de cosas. Sí, no porque le causa una gravia a ella. Vamos a apelar, porque no podemos estar sentados en este precedente, porque pues es muy peligroso. Es cierto. Entonces nosotros, para recibir información, tenemos que entender cuáles son, y está la ley en la que es la información, y es claro cuáles son los órganos de donde el ciudadano puede recibir información. Entonces, vamos a apelar por eso, porque podía, bueno, le desbloquea a la señora Peralta, pero le silencia. Por serio, a la senadora no le perjudica nada. Es más, yo conozco gente y muchos periodistas que tienen dos o tres seguidores nomás, porque ese es el método que utiliza para su cuenta personal. Los presidentes de la República tienen cuatro o cinco nomás, porque, o sea, vos, ven por cuánto, a cuánto sigue fulano o mengano. O sea, ¿por qué? Porque es una decisión personal. Y como vos mismo me dijiste, y muchos hay que silencian, levantan una opinión y para que la gente no diga disparate, silencia. Pero vos, pero es una potestad que te da la, que te da esa resolución, con quien vos firmaste un contrato, ¿verdad? Ya. Y bueno, doctor... Para mí es muy peligroso. Creo que el juez no estuvo a la altura, un juez nuevo. Yo creo que todavía le pesa, en sus decisiones todavía está el tabú, la pinta de algunos medios de comunicaciones. Pero, te repito, a mí defendiendo no le va a causar ningún perjudicio. En todo caso, el admite y el silencio. En todo caso, crea una cuenta oficial, senadora fulana de tal. Pero, si yo dejo a este presidente, ustedes son los que más tienen que preocupar. La verdad, porque el amparo es cuando es una autoridad o un particular, dice. Ahí entraríamos nosotros, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque yo presento un amparo, en base a este criterio que digo, el periodista fulano de tal, quien pasa información... De interés público. De interés público. Que hace referencia a temas de interés público, me bloqueo y yo no puedo acceder a la información. Pero usted se va a reírme de decir, pero vos sos un disparatero. ¿Cómo si vos podés acceder a la información a través de otro periodista, a través de otros medios, de otros radios, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, no se me priva ni el derecho de informar, porque no es la única fuente de información. Y bueno, es lo mismo que nosotros planteamos en este caso. Cuando la señora Pedalta dijo, se me priva el derecho a la información. No, no, no. Se te está privando en todo caso el derecho de su opinión, de lo que ella piensa. Y el derecho a la información, no. Porque tener la cuenta de la Cámara de Senadores, tener TV Cámara, Radio Cámara, tener los diarios, tener la radio. O sea, no sé. Y el derecho a la información. Y el derecho a la información es lo que hace lo que está por todos lados. No a través de su cuenta. Ahora, si vos querés tener el derecho a saber qué piensa ella, en medida en qué parte de la Constitución dice eso. Estamos para debatir largo y tendido sobre este tema, doctor. Vamos seguramente con más tiempo a hacerlo. Así que le agradecemos demasiado su tiempo, también su opinión sobre este caso. Muy amable, doctor. Muy amable. Yo creo que, no, gracias a usted, el tema al mismo país es aquí. Sí. Y yo estoy seguro que si nosotros tenemos resultados favorables en la celebración, la señora Pedalta va a ir a la posta. Y nosotros también vamos a llegar como si viene hasta las últimas instancias para que tengamos reglas de juego clara en este sentido. Gracias, doctor. Muy amable. No, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.